Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno de nuevo compartir la palabra del Señor en este nuevo año. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del poder que tiene la oración. Una oración puede cambiarlo todo. Josué oró a Dios y hizo una oración muy peculiar. Josué ordenó que el sol se detuviera y que la luna se detuviera. Realmente quien se detuvo fue la Tierra. Pero la NASA ha comprobado que algo sucedió en esa época porque se marca como un atraso en el calendario. Algo sucedió y es lo más probable la prueba de que Dios contestó esta oración para que Josué destruyera a todos sus enemigos. Moisés hizo otra oración muy importante. Él dijo, si tú no vas conmigo, yo no me saques de aquí y yo no voy. Y esa oración fue tan trascendental que en Éxodo 34, 10, 16. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Esto lo contestó Dios. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verán todos los pueblos, todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Otra oración que cambió el destino, que cambió la vida de Moisés, que cambió el destino de una nación, solamente porque le pidió a Dios que estuviera con él en todo momento. Primera de Crónicas 4, 9. Y es en esta oración que quiero enfocarme en los próximos días. Y Javes fue más ilustre que todos sus hermanos. Al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bueno, hoy voy a compartir este mensaje que le he titulado, de Javes a ilustre. El significado del nombre Javes significa doloroso o hacedor de tristeza en hebreo, ya que su madre lo dio a luz en dolor. No sé lo que han dicho tus padres de ti. Normalmente afecta de una manera muy poderosa lo positivo o lo negativo que personas que están sobre nosotros y tienen autoridad dicen de nosotros. Por ejemplo, cuando un padre nos impulsa y nos dice, ánimo, tú lo vas a lograr, tú lo puedes hacer. Son palabras de bendición sobre nosotros. Cuando un padre o una madre le dice a sus hijos, nunca lo vas a lograr, nunca podrás lograrlo, nunca saldrás adelante, vas a ser una persona que no sirve para nada. Está marcando a esos hijos con maldición. Bueno, hace poco tuve una situación con una persona que tenía un problema para el inglés. Y inclusive ella, una persona muy brillante, una persona con muchas cualidades, muy inteligente, empezó a estudiar turismo. Y lo hizo porque le gustaban mucho los idiomas, en especial el inglés. Pero estando en una de esas clases de inglés, la profesora estaba corrigiendo su examen y se burló de ella y le dijo, nunca vas a lograr hablar inglés. Y esta declaración de esa profesora bloqueó permanentemente a esta persona para que nunca se diera la oportunidad de aprender inglés. Pero ahora que se dio cuenta que eso es una creencia limitante, la sacó de su vida y ahora está aprendiendo, practicando y hablando inglés. De manera que son palabras destructivas que marcan nuestra vida. Y la madre de Jave lo marcó con ese nombre. Le dijo que eres como la consecuencia de mi dolor. Prácticamente lo maldijo. Pero dice la Biblia que se volvió una persona ilustre. Eso significa honorable, de renombre, muy rico y próspero. El comienzo de Jave no fue bueno, porque era el que entristece, el que causa dolor. Imagínate cuando te llamen, ahí viene el que entristece, ahí viene el que causa dolor. Su comienzo no fue bueno, pero alcanzó la bendición del Señor. Todo lo que mal comienza o comienza pequeño no puede regir o gobernar nuestro futuro. Tenemos que comprender que el pasado tal vez fue malo, tal vez fue triste, tal vez fue doloroso. Tal vez tus padres te abandonaron, no te amaron, te golpearon, te maltrataron. No importa lo que haya pasado, eso quedó en el pasado. El pasado no puede regir tu futuro. Hoy tienes que levantarte en el nombre del Señor y hacer una oración como la hizo Javes, en donde dice, Señor, dejo mi pasado atrás y comienzo un nuevo futuro regido por ti. Nuestro futuro realmente no puede estar regido por el gobierno. Oramos por nuestros gobernantes, pero no importa quién se suba y quién esté en el gobierno, primeramente estamos regidos por Dios. A nosotros no nos rigen las estrellas. Nosotros no estamos regidos por las estrellas ni por la suerte, mucho menos por el horóscopo. A nosotros nos rige, nos dirige, nos gobierna el rey de reyes, el señor de señores, el creador de todo el universo. Lo que él ha decidido cumplir conmigo y contigo lo va a hacer si nosotros se lo permitimos. Ahora, Javes no alcanzó esa gran bendición de Dios porque tenía dinero. La Biblia nos da las historias de los reyes de Israel, de los profetas, de grandes guerreros, de hombres de Dios que están en la Biblia. Sin embargo, Javes no fue un rey, no fue un profeta, no fue un gran guerrero. Solamente hizo una oración con fe y alcanzó muchas bendiciones. Y vamos a hablar, tal vez hoy y mañana, de estas bendiciones. El Javes oró y dijo, si me bendijeras. La bendición es lo que hace diferencia en una persona. Es una persona bendecida. No importa lo que suceda, lo que pase, las circunstancias, es bendecido y nada va a cambiar esa bendición. Una persona que anda bajo maldición, no importa lo que le den, lo que tenga, las puertas que se le abran, siempre le irá mal. Y Javes oró y dijo, bendíceme, Señor. Si recuerda, Jacob peleó con el ángel y luchó con el ángel pidiendo la bendición. Hoy tú y yo levantémonos en el nombre del Señor para pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en este 2022, que bendiga nuestra vida, que todo lo que hagamos sea prosperado, no por nuestra inteligencia, nuestra capacidad, los dones y talentos que Él ha puesto, sino que la bendición que queremos es la que viene de Él. Es que soy bendecido porque Él me ha bendecido. Es que soy bendecido porque Él está conmigo. Es que soy bendecido porque Él mora en mi vida. Estoy seguro que si hacemos esta oración hoy con fe, Dios nos va a bendecir como lo hizo con Javes. Mañana continuaré con esta enseñanza, pero hoy quiero decirle, solamente dígamosle al Señor, mi Dios, no importa nuestro pasado, hoy te pido bendice nuestras vidas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y tengan ustedes un maravilloso, glorioso y poderoso día en el nombre de Jesucristo. Amén.